Principalmente el aumento radical en los diagnósticos y en los casos puntualmente de autismo, poder entender o poder como visibilizar las posibles causas, que por lo general no se conocen y no hay una única causalidad, sino que hablamos de múltiples causas. También sobre todas las cosas, los cambios que se vienen en función de los diagnósticos, porque como hay muchos aumentos, también las ciencias médicas, las neurociencias, empiezan también a preguntarse si los criterios diagnósticos no eran como muy amplios, así que esto tiene sus beneficios, porque las sociedades empiezan a ser un poco menos patológicas, o sea, se busca el intento de patologizar menos, pero por otro lado está el riesgo de que se pierdan derechos, no al no visibilizar determinados tipos de condiciones. El autismo es un gran espectro y ahí encontramos personas con más necesidades de apoyo y personas con menos necesidades de apoyo. En ese rango vamos a estar como visibilizando lo más posible todo este gran espectro. Nos decía que en este aumento de diagnósticos hay muchas causas, ¿cuáles son algunas o cuál es la lectura que se puede hacer? Mira, solo entre el 11 y el 15% se habla de una causa única, que es como el autismo secundario, que se refiere a personas que han tenido un síndrome genético, o tal vez prematuros o con dificultades como al nacer, como hipoxia, falta de aire, que esas tienen dificultades puntuales. Otros diagnósticos, y como diagnóstico comórbido, la comorbilidad tiene que ver con más de un diagnóstico a la vez, luego tienen TEA. Entonces esa es la única causa que uno puede encontrar y después hablan de múltiples causas ligadas a todo lo relacionado a la genética. Por eso en muchas familias hay muchas personas con autismo, padres, hijos, hermanos, familias con siete hijos con autismo. Y en otras tal vez uno solo. Entonces la genética es importante, pero lo más importante es que el ambiente, los ambientes, incluyendo familia, comunidad, escuela, trabajo, todos conozcamos sobre autismo, porque si no podemos ser con nuestras actitudes poco inclusivas y excluyentes, reforzando determinados patrones, así sean cuestiones ligadas a la depresión, cuestiones ligadas a determinada conducta. Por eso la visibilización y la concientización e información sobre el autismo es importante en todos los entornos. Justamente, ¿cómo se favorece la inclusión de personas con autismo? Ya desde niños y luego, por ejemplo, en el ámbito laboral. Bueno, el ámbito laboral tal vez hoy en día, 2022, es lo más complicado, lo más complejo porque vemos que el 80% entre el 70% y el 80% de los adultos con autismo están desempleados y eso implica ansiedad, depresión, ideación suicida y suicidio. Entonces lo más importante es así como hemos construido durante todos estos años inclusión educativa y todavía nos encontramos con un montón de obstáculos y barreras, sobre todo en las universidades, que no hay una ley específica que obliga a las universidades, terciarios y facultades a incluir. Vemos necesario que se siga construyendo en ese lugar, pero en todo lo laboral empiezan recién a dar los primeros pasos y muchas empresas nos empiezan a convocar para dar capacitaciones en el marco del Día Mundial del Autismo. Nos falta todavía que nos convoquen para fortalecer las nociones de selección de personal, capacitar a recursos humanos, capacitar a todos los empleados, entendiendo que apoyos necesitamos todos. O sea, en este caso, estos son los míos. ¿Y cómo afectó la pandemia o cómo influyó en la pandemia en los diagnósticos de autismo, en la inclusión de las personas con esta condición? Bueno, en todas las personas la pandemia hizo que tengamos mayor ansiedad, pero en muchas personas con autismo, así como entendemos este autismo como un amplio espectro, hay personas que lo han vivido como que es linda la pandemia porque no hay tanta exigencia a nivel social, pero a muchas personas esto si bien les jugó a favor, a otras les jugó en contra y hasta el día de hoy hay personas que tienen dos años sin escolarizarse, que no pueden salir de sus casas, que han aumentado todo lo que tiene que ver con autolesiones significativas, significativas, lastimándose fuerte o no significativas, producto de una ansiedad sobre elevada. Entonces, el empezar a trabajar de a poco, de forma desensibilizatoriamente, como poquito a poquito, para ir de vuelta construyendo sentido y volviendo a conseguir actividades y que las personas tengan más actividades funcionales. ¡Gracias!